Tengo una nave en la puerta, veo que ahí estás O bien no servirá de nada Tengo una nave en la puerta, veo que ahí estás No puedes escapar, ya es tarde Vivo en la ventana Te hallarás con mi mirada Ojos aterrados Más cerca quiero mirar vos Y cuando voy entrando, empieza a correr Juguemos que voy a llamarte Y cuando voy entrando, viene a escoger Será muy divertido allá Te vuelvo y me gustan yo Y cuando voy entrando, viene a escoger 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 Sonic, he's the fastest thing alive Sonic, he's the fastest thing alive He's the fastest thing alive ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!